Luis Felipe Graham le falló a Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Tabasco, Guillermo Tamborrel Suárez, senador por Querétaro, tras puntualizar que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN respalda al candidato a la alcaldía de centro, Gonzalo Fósil Pérez, acusó que el candidato priista opositor de Fósil, Luis Felipe Graham Zapata, ya les falló a los tabasqueños como secretario de salud, pues los recursos federales destinados para las medicinas del programa de seguro popular no llegaron a las manos de los tabasqueños, bajo la responsabilidad de Graham como funcionario estatal. Si no cumplió su encomienda como secretario de salud en la entidad, cumplirá como alcalde de los tabasqueños. Cuestionó, al tiempo de invitar a los votantes a que el próximo 1 de julio despierten y reflexionen su voto a favor de Acción Nacional.